Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Atay, soy médico de profesión y vivo en la ciudad de Nueva York. Quería compartirles mis experiencias, ya que después de muchos años de dedicarme a mi trabajo, estoy pensando buscar un sitio, una casa, un departamento, un sitio tranquilo, en una buena ciudad, en el estado de la Florida. Y para eso encontré una gran persona que hoy en día, en un principio me estuvo asesorando, y hoy en día es un gran amigo mío, que es el señor Milton Modeno. Es una persona especial, una persona que se pone en los zapatos de uno, entiende la situación en cuanto a la financiación, en cuanto a los costos mensuales del pago de la renta o de la compra de la propiedad. Él lo asesora a uno muy bien, lo acompaña en los procesos de buscar, y sobre todo lo más importante es que él entiende la situación de cada uno de nosotros y busca un sitio tranquilo. Entonces, con toda tranquilidad, con toda seguridad, confíen en él, confíen en las personas que lo apoyan, en José, porque ellos dos hacen un excelente equipo, y con ellos uno puede contar de que va a buscar una casa o un departamento o una oficina, si de pronto usted lo requiere, muy buena. Yo lo estoy haciendo, espero muy pronto poder estar en la Florida. Gracias a Milton, ya he visto varias casas, sobre todo lo que yo estoy buscando, para invertir con toda la seguridad de que va a ser un sitio seguro, una persona responsable me ha contactado con bancos que me han recibido facilidad, y ya muy pronto voy a descansar de mi profesión, me voy a dedicar a escribir, a dar conferencias y estar en la Florida viviendo muy agradablemente y sin ninguna preocupación, gracias a las recomendaciones de Milton y de José. Entonces, confíen en ellos, estén seguros que les va a ir muy bien, y algún día ojalá pueda conocerlos y me cuenten qué tal fue la experiencia de recibir una buena asesoría de un coach como es Milton Modeno y José.